Tómate los huevos Bueno, parece que Está habiendo problemas No sé por qué con la retransmisión Ahí va, hola Oye, oye, oye Hola Es que de lejos no es muy efectiva Mira, mira, ahí a lo loco con la jopeta Madre mía, ese tiene vida Vamos Vámonos ¿Tú lo has visto? Porque yo no Ya lo he visto Gracias Vamos Vale Vamos a rodearlos Se ha acabado un tonto Vamos Vamos ahí Si te lo haces tú, te lo haces tú ¿Qué lo vamos a hacer? Pues básicamente ya lo tenemos, ¿no? Pues vámonos Estos cambios de cámara son espectaculares Mente Bueno, vale Para qué mentir Hemos venido a hacer un trabajo y vamos a hacerlo bien Salvad a la presidenta, equipo Bravo Salvad al país del horror de una guerra civil Antes de que sea demasiado tarde Ya está oscuro Los hombres de Mustavic os estarán esperando La tormenta ha llegado Estáis solos Enseñadles de qué está hecho el equipo Bravo Que sí, hombre Que sí, va Y es posible que nos hayamos pasado ya Este nivel Si hay trofeo es que sí Qué raro Sí Al trofeo Eso Oh, qué buena la trofea ¿Dónde vas apuntando atrás, loco? Oh, qué bueno Y ese sigue vivo Espérate por ahí, hombre Vamos a coger el munizado Espera, espera Que estoy yo aquí Dándole como si no hubiera un tomorrow Esto ya es otro nivel Vamos a cortar aquí Qué bueno Que queda un nivel a medio hacer Porque mira Porque el nivel anterior se ha cortado Yo creía que siguió en directo He avanzado un poquito Y cuando me he dado cuenta que no Pues He aprovechado para grabarlo y subirlo Pues nada La que comentar favoritos Cosas raras, ¿verdad? Están ocurriendo No sé No Diría yo que no debería tener que ver Con mi velocidad de internet Que es bastante decente Ahora No antes Ahora Así que bueno Como iba diciendo Pues like, comentar favorito Suscripción totalmente gratuita Al canal En el próximo vídeo Que esperemos que sea en directo Y sin problemas No como este que acabamos de Tener pues esas Contrariedades Creo que nos tocaría ya El penúltimo nivel del juego Hemos descubierto que la presidenta Esa Toma se llamaba O Toma O como se llame Hemos descubierto que está viva Es que también era mucho suponer Se llevan a la presidenta Escuchamos un disparo Sin ver hacia donde disparan Ni a quien han dado Y ya decimos No, se han cargado a la presidenta Y luego dicen No, Dios mío ¿Cómo es posible? No, no Lo que ¿Cómo es posible? Es ¿Por qué afirmas tú Que la presidenta ha muerto Porque tú hayas escuchado un disparo Cuando se lo han llevado? Pero bueno Pues sí Hemos terminado la estación Du policía Para el próximo tejado Ya lo haré Seguramente Ya por la noche Después de ver El España En el Mundial 2018 A ver A ver qué tal le va España Venga chicos Pues eso, ¿no? Que decían like y todo eso Y nada Yo espero veros en próximos vídeos Majas y majos Id con Dios